hola papu sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traeré un tutorial el cual me lo han pedido muchísimo en el cual aprenderemos a convertir mods del fs 22 para el fs 23 hoy practicaremos con este es un escarbador para que no crezca la maleza recuerda darle like al vídeo vamos acompáñame bueno papus que les digo lamentablemente el fs 23 no acepta todos los mods del fs 22 no sé por qué pero en algo es seguro tienen que ir probando los mods que quieren convertir ya que no todos están completos algunos les falta las texturas otros los y 3d no están bien configurados etcétera pero les dejaré el link de descarga de esta página de mods oficiales del fs 22 porque acá los que he convertido la gran mayoría me han servido una vez ya descargado el mod que quieres convertirlo buscas en mi caso un consejo que te diré es que busques un mod que no tenga mucho peso diría entre 3 a 50 megabytes ahora el segundo paso que harás y muy importante es convertir las imágenes con extensión de ds a png esto lo lograrás con una peca llamada convertidor de imágenes las apecas que vistes hace poco son las que ocupo yo para modificar el fs 23 recuerda que los mods convertidos son prueba y error no todos te los aceptará ya aclarado esto sigamos con el proceso ahorita buscaremos las imágenes en formato de ds que vamos a convertir a png abrirás el buscador donde tienes el mod que vas a convertir y selecciona las imágenes en mi caso sólo me deja convertir cinco imágenes a la vez recuerda seleccionar sólo las imágenes en formato de ds recuerda formato de ds ahora seleccionamos en qué formato lo convertiremos seleccionamos la opción que dice convertir sin conexión a internet y solamente sigue el procedimiento que verás en esta parte te saldrá publicidad la odio pero ni modo al no tenerlo pagado aguantemos jaja ahora ya después de esperar su proceso de conversión abriremos la opción que dice ver para asegurarnos que se convirtieron con éxito el otros casos te dirá que no se pudo convertir que necesita la opción convertir por internet y lamentablemente tengo que decirte que en ese caso será casi imposible y así terminas de convertir todas las imágenes en formato de ds ya una vez te asegures de convertir todas las imágenes en formato de ds tendrás que buscarla donde están las imágenes convertidas e ingresarlas exactamente en el mismo lugar donde estaban las imágenes en formato de ds para que ya te queden yo las tengo ingresadas las imágenes convertidas en la carpeta de descargas en una carpeta que se llama imagen cambete ahí seleccionó las imágenes convertidas y las traslado a su ruta original o sea donde estaba la carpeta del mod que estamos convirtiendo luego en el siguiente proceso es eliminar las imágenes que trae por defecto el mod o sea las imágenes en formato de ds una vez que ya hayas eliminado las imágenes en formato de ds y tengas ya listas las imágenes en formato png procederemos al siguiente paso y es abrir la ruta xml acá viene uno de los procesos más delicados en la conversión de los mods así que por favor presta atención y hace el mismo procedimiento para que te logre salir bien la conversión una vez dentro del formato xml del mod tendrás que buscar dos cosas las cuales son la función de presentación del mod llamada imagen y la función de datos del mod como lo conocemos nosotros es el i3 de ya te lo muestro acá en la ruta de imagen tendrás que ingresar bien la ruta de destino para que el juego te reconozca la imagen el cual sería escribes el signo del dólar una pleca data otra pleca mods otra pleca el nombre del destino del mod en este caso ingresa el nombre de la carpeta del mod puede ser cualquier nombre siempre y cuando respetes ese nombre en mi caso a la carpeta le puse a como estás bien te tiene que quedar así recuerda primero el signo del dólar después data donde el juego comenzará a buscar después la carpeta mods donde el juego buscará el mod luego la carpeta donde está ubicado el mod y por último el nombre de la imagen repites el mismo procedimiento en este caso te recomiendo copiar toda la ruta que agregaste solamente hasta dónde está ubicado el mod pero al final en vez de ser el archivo o nombre de la imagen pondrás el nombre del archivo y 3d en esto debes de tener mucho cuidado recuerda que el archivo i3d es el archivo donde contiene todos los datos y texturas del mod te tiene que quedar a como estás viendo en el vídeo la ruta del 3d lo ingresarás donde dice file name casi se me olvida decirles ahí es donde el juego lee los datos del mod siempre ahora viene el otro proceso que es un dolor de cabeza es revisar el i3d asegúrate que no tenga extensiones o diferentes rutas si ese es el caso tendrás que componerlas una a una si no tiene respira déjalo justo así lo único que cambiarás es al final que no diga punto dds tienes que cambiarlo este no tiene extensiones pero igual asegúrate te cambiará al final que no diga dds sino que diga png le das a reemplazar todo a como estarás observando todas las rutas del archivo que tenían dds se cambiaron a png en otro caso te saldrá en vez de dds te saldrá a st y esos son los difíciles de convertir yo sé que el vídeo es largo y esa como les explique convertir mods no es fácil espero que en esto nos valoren porque nos cuesta mucho a todos nosotros convertir mods ya que como están observando nos aseguramos que todos los archivos xml y los archivos y 3d estés todos perfectamente perfectamente me refiero a que todos tenga sus rutas exactas para que el juego los vivien esto que les muestro es lo básico de convertir mods falta enseñarles donde decirle al juego que queremos que aparezca el mod cuánto dinero quieres que cueste en qué categoría estar el mods etcétera es por eso que un like tuyo me anima a seguir editando todos estos procesos sólo para que todos ustedes los ingresen en sus juegos espero que nos entiendan no sean malos o gachos no sólo entres a los canales de youtube a descargar los mods por lo menos dale un like y mira el vídeo si no quieres ver el vídeo ok está bien en la parte de abajito en las opciones del vídeo hay una opción que dice velocidad de vídeo dale clic ahí y lo pones en la máxima velocidad para que así nos ayudes a todos nosotros a que youtube valore nuestro trabajo no seas malito dale like deja el teléfono o televisor reproduciendo todo el vídeo a máxima velocidad para que así nos apoyes jeje disculpen por ese intermedio mientras yo de fondo sigo editando el mod bueno depende del mod puede contener muchos archivos xml si ese es el caso repites el mismo proceso en todos ya asegurado que lo tienes todo listo es hora de ingresarlos ahora avanzamos al siguiente paso abres tu editor de apk y comenzaremos a ingresar el mod ya convertido creo que este paso ya lo sabes no de ingresar mods si no sabes igual en mi canal de youtube encontrarás un vídeo de cómo ingresar mods de la manera más fácil y bien explicado bueno prosigamos copiamos el nombre de la carpeta exactamente cómo sale en la carpeta lo agregaremos en la carpeta de mods del editor de apps y le damos reemplazar seleccionamos la carpeta que acabas de ingresar con el nombre del mod y le damos a la opción reemplazar buscaremos el mod que acabas de convertir y sólo le damos atrás o a cómo se acaban de fijar le damos la opción cancelar que les muestro abrimos la carpeta y nos aseguramos que esté ingresado el mod que acabamos de convertir a como podrán observar ya está ingresado ahora el último paso para que lo lea el juego el mod seleccionamos el archivo xml y copiamos la ruta de obseso donde estará ingresado el mod ahora nos vamos a la carpeta mapa otra vez abrimos la carpeta mapa y buscamos el listor ítems ahora a buscarle espacio para ingresar el mod agregamos la ruta del archivo xml del mod reci en ingresado y ya estará listo solo para guardar y compilar el juego yo ya tengo ingresado todos los archivos xml del nuevo mod que convertimos y ahora compilar papus ya con el apeca lista sólo queda instalarlo actualizar su apeca para probar si funcionó o lo aceptó el nuevo mod el fc 23 venga papus probemos juntos ya le diste like al vídeo vamos sé que puedes revienta ese botón de like por mí creo que me lo merezco g y acá está recuerda papu si aplicas al pie de la letra o hace igual las instrucciones a como te las acabo de dar el mod tiene un 95% que te aparezca recuerda que hay muchos factores por el cual te puede fallar el mod desde que no te lo lee el juego hasta que no está bien la categoría del mod bueno hasta este momento todo listo papus espero que les ayude este vídeo trate de hacerlo de la manera más simple y exacta que se pueda ya que convertirmos la verdad sin manera de ofender a nadie es de mucha pero mucha paciencia espero que les guste el vídeo y me apoyen con su poderoso like ahora papu si eres fiel seguidor mío sabrás que lo que toca ahora es probarlos carita fachera facherita acompáñame a probarlo ahora ¡Gracias! A ver, este es un implemento para prevención de cultivo, su función es arrancar toda la hierba cuando está creciendo en el campo, así que en vez de fumigar, esto sirve para eso con doble función. Aparte que está removiendo la hierba mala, la muele y la aplica como abono no en gran cantidad. Si se fijan dice hierbajo en crecimiento, bueno primero pasemos el escarbador y mirarán como dice después de utilizar este implemento. Ya terminamos de probarlo, vamos a ver si funciona carita fachera facherita. Merezco o no merezco su like, yo digo que si jejeje. Ya vieron la estadística que ya no sale el hierbajo, lo arrancamos por completo sin gastar nada de hierbicida, espero que lo disfruten papus ahora, convertir moz a lo loco, jejeje, lo que yo hice al comienzo, les deseo suerte. Recuerda dale like al video, comparte el video, suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita y no te pierdas más contenido del que estaré subiendo. Vamos papu, ayúdenme a ayudarlos, nos vemos hasta en la próxima.